...de llevar esta demanda, tratando de sacar en carrera a un personaje tan popular, famoso y que va a ser el futuro alcalde. ¿Sabes qué? Yo quiero nombrarle dos apellidos y que ustedes me digan las similitudes. Bachelet, Marchand. ¿Qué estás pasando? Lo mismo. También por lo mismo. También están queriendo sacarlo del camino, no más que nada. Si esto es simple, si el gobierno... ¿Por qué? Pero ponete a pensar por qué, porque tienen muchas expectativas y es muy querido con la gente. Tiene mucha aprobación, mucha aprobación de aceptación, de que saben que la próxima presidenta de Chile va a ser Michelle Bachelet y el próximo alcalde de Lota va a ser Patricio Marchand. Y eso le molesta a mucha gente que ahora se ha enriquecido con esta gestión. Y ustedes lo saben, quienes se han enriquecido con esta gestión. Yo creo que los estudiantes tienen los nombres también ahí y me gustaría que lo hicieran. No, es que hay que aclarar algunos temas. ¿Cómo se genera todo esto? Perdón, yo quería aclarar unos temas porque en la semana estuve conversando con clientes de la perquería y ellos me alegaban que eran 460.000 millones de pesos que estaba formalizado en Patricio Marchand. Ahora, formalizado no es que esté detenido, ni que lo van a detener, ni que esté ya justiciado. No, el tema es que formalizado es cuando el leño informa que se va a efectuar una investigación. Ahora lo otro, son 460.000 pesos comprobados, que no vamos a decir que es una cifra... O sea, comparado con los 62 millones de pesos de don Jorge Venera es algo... Está con una tremenda distancia. Pero estamos hablando que, bueno, el tema no es menor. Son 460.000 pesos, o sea, 460.000 pesos que se entienda. Y comprobado ya... Patricio, nosotros, en lo que queremos tocar ahora con esta formalización, Eliana, es que... ¿Cómo se genera todo esto? Detrás de... para empezar a generar a la gente... ¿Qué es el nombre Felipe? Detrás de todo esto, detrás de esta denuncia que hizo a Contraloría, ¿no es cierto?, y ahora pasó a Fiscalía, todos lo conocen. Se llama Néstor Sáez, más conocido como Opeye, y el señor Bernardo Láez. ¿Quién era Bernardo Láez? Bernardo Láez fue un funcionario público que estuvo en la gestión de don Patricio Marchand. Yo no entendió que fue jefe de la unidad técnica pedagógica. También fue jefe de personal del departamento de educación. Que no es cargo menos. No es menor, y fue jefe de gabinete de la gestión de don Patricio Marchand. Tuvo un cargo muy importante en esta gestión. ¿Y alcalde por un día? ¿Fue importante en la gestión de don Patricio? ¿Y por qué está haciendo esta...? Yo creo que hay... yo creo que hay varias... ¿Por qué fue despedido? Bueno. Pero, pero no, fue alcalde... Escuche, fue alcalde por un día. Su rogante. No, se mandó varios condores, y hay que decirlo con la palabra que... ¿Y ahí tiene los condores? Entonces, primero que nada, yo le voy a decir al señor Bernardo Láez que... Cuando la persona, cuando en todo tipo, en el área particular o pública, cuando una persona lleva a trabajar a alguien, uno tiene que ser agradecido. Agradecido de tener tres puestos muy importantes dentro de la municipalidad. ¿Cuál fue la causa del despido de... Hay un sumario que nosotros tenemos antecedentes que... ¿Fue por llamar un móvil? Llamó un móvil de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, de un local comercial, ¿no es cierto?, de un restaurante. Y él estaba... ¿Burger Shop? Claro, el burger Shop. Y estaba un estado de... Evidente, estado de liberidad. Ese fue sumariado por eso. Cuando el... Y esto fueron... Fue sumándose, Eliana, a... A también de que... Cuando el alcalde fue a un tema al extranjero, ¿no es cierto?, Patricio, fue al extranjero. Don Bernardo Láez, como era jefe de la vivienda, pasó a... Alcalde de Surrante. Alcalde de Surrante. Y ¿sabe, señores, lo que hizo él? Se tomó atribuciones. Se tomó atribuciones, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, y sin consentimiento del alcalde y firmó un contrato con Telefónica de Chile, CTC, que no es menor, los dineros no fueron menores, ¿no es cierto?, que él tomó, se hizo, como dice Patricia, fue alcalde por un día, quiso sentarse en el señor municipal, y tomó las decisiones, ¿no es cierto?, y firmó un contrato millonario con CTC. ¡Qué delicado! Y que delicado. Y este momento no se ha hecho... Y claro, bueno, y después se dedicó... Se dedicó, ¿no es cierto?, con todo esto sumareado, se dedicó a sacar licencia, 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 hasta aquí, se fue cesado a su cargo. Y el señor Néstor Sáez, como ha conocido como Copey en este caso, para que la gente lo conozca, porque... Es una persona que anda corriendo, ¿no es cierto?, que anda corriendo, ¿no es cierto?, también está un poco molesto con don Patricio Borchán, porque hace varios años atrás, le fue a pedir, ¿no es cierto?, trabajo a don Patricio, y don Patricio le dijo que no, que había prioridades con otra gente, más específicamente le fue a pedir trabajo en el PMU, y... y Patricio le dijo que no, que había otras prioridades con otra gente, así que... Yo creo que esto es una... Es una persona... 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 Y de repente, eso es lo que a mí me molesta, cómo puede haber gente en la política, y muchas veces en la política es sucia. No, la política, señores, no es sucia, son las personas que muchas veces están en ella, que ensucian la política. Exacto. Yo creo que... Yo creo que... Tú tenías... Yo tenías un comentario, Elena, de que le habían sacado parte también del tema religioso, o sea, la de quien se les llama... Sí, que son cosas muy delicadas, porque imagínate, ¿acaso un político no puede creer en Dios? Y muchas veces hay mucha gente que dice, oye, este nombre va a Dios en Facebook, que Dios me va a ayudar, Dios me va a ayudar, ¿cómo se atreve? ¿Y quiénes somos nosotros para decir quién puede creer en Dios o no? Y hay muchas veces esas mismas personas son las que van los días domingos a golpearse con la manito en el pecho por mi culpa, dicen. Pero yo creo que cuando uno tiene a Dios en tu corazón, no puede abrigar el odio, no puede abrigar la venganza. Cuando Dios está en el corazón del hombre, tiene que salir a luz la paz, el amor. Porque hay una palabra que dice que el amor es una palabra muy grande, y en el amor dice que todo lo puede, todo lo soporta. Y de repente nosotros no nos soportamos entre nosotros, y de repente hay que ponerse a pensar, ¿qué estoy proyectando hacia afuera? Si es parte de mi amor o parte de la venganza. Seamos claros, la política, lo vuelvo a recalcar, la política no es mala. Porque nosotros somos, yo creo que desde que el país es país siempre han existido los políticos. Y esos son los que han llevado muchas veces las leyes a sacar el país adelante. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la gente llegue a estas instancias como a la misma presidenta que se le ha perseguido para que ella no pueda tomar el sillón residencial. Lo mismo ocurre aquí con Patricio, sabiendo que ellos también son amigos. Y yo me imagino lo que él pasa también, porque tiene una familia por detrás. ¿Y cómo crees tú que está su familia cuando de repente se le anuncia una y otra que ella y una? Y más encima dicen, por fe, y no, si nos vamos a tomar presos. Y se ríen y se jazcan de hacer ese daño. Pero hay que señalar y dejar claro que Patricio sigue vigente en la carrera como candidato a la alcaldía. O sea, en este momento no hay impedimiento para que él sea alcalde de Lota. Así que para que la gente esté tranquila, que sí, todavía están las posibilidades, muchas posibilidades. Y yo creo que por eso existen estas barreras, estos obstáculos. Yo creo que hay una diferencia entre servidor y nombrador. Yo creo que hay muchas personas que nombran a Dios, pero no hacen lo que deberían hacer. No, yo creo que no. Yo creo que cada uno vive su fe a su manera. Y no somos quienes para cuestionar a los otros. Pero me molesta eso, si yo quiero nombrar a Dios, tú no eres quien para decirme que no lo nombre. Todos somos cristianos, Eliana y Petrías. Yo creo que la palabra, yo te digo, no es ni el programa, no es cierto, para estar hablando de Dios. Porque, no es cierto, hay algunas personas que se jactan de decir que son cristianos y tratan, como dicen ahí, andan con la Biblia bajo el brazo, no es cierto, y después andan haciendo todo el mal al prójimo. Por eso yo quiero hacer un llamado esta noche. Yo hago un llamado a mi comuna, a la unidad. Que trabajemos en unidad, porque yo no quiero ver a Lota estancado, yo quiero ver a Lota que avanza. No que se quede peleando, igual que los niños chicos, que este me quitó el dulce, que no me lo quiere pasar. Sino que yo quiero hacer un llamado a todos los que nos están viendo a esta hora. Que nos podamos unir para que Lota avance. No se quede atascado en rencillas, en estupideces muchas veces. Porque a veces son rencillas estúpidas. Son rencillas en nivel tipo. Patricia, creo que es muy excelente este tema de la supuesta demanda, delincuente, lo han tratado, y eso también amerita una demanda por injuria, calumnia. Así que, cuidado con lo que se habla, no es realmente decir cualquier cosa, Patricia. Claro, porque para todo, bueno, nosotros tenemos acción y consecuencias. Tú haces y después esperas las consecuencias. O sea, si tú te atreves a hacer este tipo de cosas, este tipo de demanda, tú tienes que tener claro después lo que te va a venir de frente. O sea, este tema va a ir a un momento en que va a concluir, ¿cierto?, la investigación y todo. Y nosotros estamos seguros, va a ser favorable para don Patricio. Ya, y después Néstor tiene que esperar el vuelto. Bueno, quieran o no, y yo voy a decirle un poco más, quieran o no, don Patricio Marchand es candidato en octubre para el sillón comunal. Y a algunos les molesta mucho, ¿eh?, pero yo creo con este tema que estamos tocando, el tema de Néstor Sáez y don Bernardo Lávez, por favor, ya hagamos críticas constructivas, demos esta crítica para poder levantar notas, no hundirlo más, no en peleas pequeñas. Eso es lo que esperamos todos los latinos en este programa, con estos candidatos, ¿no es cierto?, a don Cejal. Queremos gente nueva, con ideas nuevas, con ideas de ustedes, ¿no es cierto?, en las poblaciones. Somos de población nosotros, somos de... Estón La Vega, ¿no es cierto?, Polvorín, Población Vale, Castera, Villa Los Héroes, Calero Sur. Eso es lo que quieren la gente ver ahora, gente joven, gente que, ¿no es cierto?, participa en los temas sociales, gente profesional, que se acerque al municipio. Por favor, otra vez, le hago el llamado a don Néstor Sáez y al señor Bernardo Lávez, que por favor dejemos esto, hagamos que la política, otra vez, vuelva a tener lo que anteriormente, años atrás, tenía, un protagonismo importante de gobernar, ¿no es cierto?, la comuna y el país. Eh, vean que...